Vamos a seguir con la serie sobre la familia cristiana El tema que voy a tratar el día de hoy se titula El varón cabeza del hogar El varón cabeza del hogar Y vamos a ver 1 Corintios 11, versículo 3 1 Corintios 11, versículo 3 Voy a leer, usted me sigue ahí Dice así, la palabra de Dios Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo La Biblia nos muestra, se revela un Dios de orden Un Dios de orden que En su infinita sabiduría Todo lo que Él ha hecho Toda su creación En ella se ve, se palpa por todas partes Donde veamos el orden que Dios puso A todas las cosas que Él creó El universo entero es un despliegue de orden De total armonía De total armonía a los científicos Los científicos al universo Le llaman el cosmos Y la palabra cosmos viene de una palabra griega Que significa orden armonioso Eso significa universo Cosmos, orden armónico, armonioso La Real Academia Española define el vocablo orden Como la colocación de las cosas En el lugar que les corresponde Para que funcione todo en ese orden Y funcione en armonía Pues bien, el matrimonio como es obra de Dios Es iniciativa del Señor Dios también estableció un orden Dentro del hogar, dentro de la familia Para que esta funcione en armonía El versículo que leímos Primera de Corintios 11, 3 Dice Pablo Pero quiero que sepáis Quiero Era un deseo de Pablo Y es un deseo de Dios Que sepamos Porque la ignorancia es lo contrario al saber Y Dios está muy interesado en que los varones Y todos sepamos Y Pablo dice por el Espíritu Quiero que sepáis Que Cristo es la cabeza de todo varón ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo, según aquí Es la cabeza de todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Así dice la Biblia En las mismas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento Hay un concepto que se conoce Desde tiempos inmemoriales Por los entendidos en las escrituras Ellos le llaman autoridad federal Es decir Esa autoridad federal Pues es Dios el que gobierna Con esa autoridad todo lo creado ¿Sí? Y cuando Dios hizo al hombre Su autoridad que es federal O sea Él gobierna en todos lados Él es el que realmente está Detrás de todo Cuando Dios hizo a la familia En el caso de la familia Fue al varón A quien Dios le delegó La responsabilidad De gobernar a la familia Junto con su ayuda idónea Que es la mujer Dice la Biblia Que Eva Fue la primera Que pecó Sin embargo La Biblia En Romanos 5.12 Nos dice Que el pecado Entró a través de Adán No a través de Eva Romanos 5.12 Dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre ¿Quién es ese hombre? Adán ¿Por qué dice Que fue por el hombre? Porque el hombre Es el responsable De la familia ¿Sí? Dice Y por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó Se transmitió A todos los hombres Por cuanto Todos pecaron ¿Por qué dice Por cuanto todos Pecaron? Pecaron Porque todos nacemos Con esa tendencia Hacia lo malo Hacia el pecado Si somos De la descendencia De Abraham Seres humanos Adán En Adán Toda la humanidad Estaba representada ¿Sí? Las decisiones Que él tomó Como primer Ser creado Nos afectaron A nosotros Nos guste O no nos guste Les pongo un ejemplo El presidente De México Puede hacer Algunos tratados De todo tipo Económicos De todo tipo Y él Él como presidente Del país Él nos representa Todos los más De 115 millones De mexicanos Las decisiones Que él haga Si son buenas Nos van a afectar Para bien Porque él Nos representa Él cuando firma Tratados Nos está representando Todos los mexicanos Nos guste o no Así son las cosas Pero si él Toma malas decisiones Y hace tratados Que nos van a perjudicar Nos guste o no También como él Nos representa Nos van a afectar Para mal En ese sentido Es como Todos los seres humanos Éramos representados En Adán Y por eso es que Nos afectó A todos Las consecuencias Del pecado Son evidentes Son muchísimas No Tardaríamos aquí Mucho tiempo En mencionarlas Pero Nada más Voy a mencionar Un par de ellas Génesis 3.16 Dice Cuando Después que pecaron Al hombre le dijo Ahora Como consecuencia De tu pecado Te va a costar Más trabajo Ganarte el pan Cotidiano Vas a tener Lo que ganar Con el sudor De tu frente Ya no es tan fácil Cuántos varones Reconocen Que ganarse el pan El día de hoy Es muy difícil ¿Verdad que si? Pero dice en Génesis 3.16 Que el hombre Dios cuando le está Diciendo las consecuencias Del pecado Se dirige a la mujer A Eva Y le dice Multiplicaré En gran manera Los dolores De tus preñeces Con dolor Darás a luz Los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él se enseñará Yo quiero subrayar La frase Tu deseo Será para tu marido Esta es una frase Que no tiene que ver Absolutamente Nada Con el tema De la sexualidad Dentro del matrimonio Absolutamente El problema está En la traducción Porque en el hebreo La idea Es que la mujer Como consecuencia De esa Descomposición En la familia Ella iba a tratar De suplantar La autoridad De Adán Como su función En su función Como cabeza Del hogar Y como autoridad De la familia Eso significa En el hebreo Es más Hay unas traducciones Que ya la traen Mejor traducida Entonces yo le estoy diciendo Como consecuencia Del pecado Va a afectar Les va a afectar Y tanto Que tú Eva Vas a tratar De quitarle El dominio Al varón Pero él Se va a enseñorear De ti O sea Él va a ser Brusco Va a ser Queriendo No dejarse Que le sea Arrebatada La autoridad Esa es una Consecuencia Del pecado No hay Un solo Matrimonio Donde no tenga Donde no haya Problemas Relacionados Con la autoridad No existe Uno solo Sin duda La autoridad Que Dios Le delegó Al varón Para gobernar La familia No es Ya en el Nuevo Testamento Se explaya De manera Muy amplia De cómo Debe ser Desde el punto De vista De Dios Que recuperó En la muerte De Cristo El plano Original Para la familia Pero la autoridad Con la que el varón Debe gobernar La familia No es Levantando La mano Contra la mujer Ni tampoco Significa Esto Que por el hecho De que haya Un orden Sea porque Signifique Que ella No tiene Derechos O que es Una persona De segunda Clase No Absolutamente Al contrario Dios le da Al varón Como cabeza Que ya leímos En el Nuevo Testamento Que Cristo Es la cabeza Del varón El varón Cabeza De la mujer Como cabeza El Señor A nosotros Los varones Nos da Muchos mandamientos Y son mandamientos Realmente Bastante Serios Uno de ellos Está en Efesios 5 25 Donde dice Maridos Amada Vuestras Mujeres Como Así como Cristo Amó A la Iglesia Vamos a Al final En el momento En algún momento De la enseñanza Hablar un poco De estos versículos De Efesios 5 25 Concluimos Pues que el tema De la autoridad En la Biblia Y en la familia Es un tema De orden El meollo Del asunto Es un tema De orden Es decir Que no se Que Que Dios Puso al varón Como cabeza De la mujer No para Para No significa Que Esto Que Que el hombre Tenga más valor Que la mujer O que el hombre Es más importante Que la mujer Absolutamente Nada Tiene que ver Eso El marido Es cabeza De la mujer Es el que Dirige la familia Y tiene La responsabilidad De guiarla Hacia En los caminos Del Señor En las cosas De Dios Porque Dios Va a pedirle Cuentas A todo Varón Sobre Que hizo Con su familia Como la dirigió Como la ministró Como la 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 Enseñó Como la La cuidó Etcétera Etcétera Vamos a ver Un versículo En 1 Corintios 11 Pero en el versículo 8 y 10 Donde se discute Este punto De La autoridad La jerarquía Que Dios Puso Repito Es por Orden Todos Nosotros Vemos Vemos En las diferentes Esferas De la sociedad Este principio Que vamos a ver Aquí Principio De jerarquía Por ejemplo Cuantos Trabajan En una empresa Donde hay un Gerente Que es el Jefe Muchos de ustedes Verdad Verdad Que no tiene Ningún problema En reconocer Que él es El jefe Que él es El gerente No Pero que sucede Si tú Utilizas Artimañas Para querer Quitarlo Y ponerte Tú como El gerente Vas a tener Una de broncas Si o no En todos los Estratos De la sociedad Se ve Esta jerarquía Pero El hecho De que una persona Sea el gerente No significa Que vale más Como persona Que los empleados Verdad que no O que es más importante No le tocó Ser el gerente Pero él Como gerente Es el responsable Vamos a ver 1 Corintios 11 8 al 10 Dice Porque el varón No procede De la mujer No Procedemos Del polvo Dice Sino la mujer Procede Del varón De donde Creó Dios A la mujer De una costilla De parte nuestra Ya éramos Carne y hueso Cuando hizo A la mujer Y tampoco Dice El varón Fue creado Por causa De la mujer No porque Ahí estaba Adán Pero no si Ayuda idónea Para él Y dijo No es bueno Que el hombre Este solo Sino la mujer Fue creada Por causa Del varón O para beneficio Del varón Porque dijo Dios Le haré Ayuda idónea A Adán Y fue Que hizo A Eva Dice El versículo 10 Por lo cual O sea En vista De este orden Que se ve Desde el génesis La mujer Debe tener Señal de autoridad Sobre su cabeza Por causa De los ángeles Que significa esto Se los voy a explicar Rápidamente En los tiempos bíblicos Había una costumbre De que Las mujeres Que eran mujeres Honestas Fieles Cuidaderos De sus casas Que cumplían Su rol Como mujeres Que entendían Perfectamente Cuál era su rol Ellas Solían usar Un velo Literal Un velo En su cabeza De manera que Cuando una mujer Era una mujer Honesta Íntegra Etcétera Cuando ella salía A la calle Se ponía un velo Los demás Que miraban A estas mujeres Que traían un velo Decían Esa es una mujer Casada Esta es una mujer Respetuosa Del marido Cuidadora de sus hijos Que cumple su función Es una mujer Buena De provecho ¿Por qué? Porque ese velo Simbolizaba Que ella estaba Bajo autoridad A eso se refiere aquí Pero ¿Cómo es ahora En el Nuevo Testamento? Esto no se puede Interpretar Como que las mujeres El día de hoy Deben de tener Un velo Literal Les voy a explicar ¿Por qué? Porque va mucho más allá Que los simbolismos En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Es el entendimiento Y el corazón Entendido Y sometido A Dios Y a su palabra Porque el día de hoy Hay muchos Dentro del cristianismo Hay sectores Hay iglesias Donde lo interpretan De manera literal Y a las hermanas En las congregaciones Las obligan A traer un velo Como señal De autoridad Que son mujeres Sometidas Pero en la práctica A mí me consta Yo he tenido contacto A través de los años En muchos Con muchos ministerios En muchos lugares Y yo he conocido Personalmente Mujeres Que usan velo Literal Pero son bien chismosas No Traen al varón Marcando el paso Son gritonas O sea El velo No significa Automáticamente Nada En el pasado Era un simbolismo Pero más que simbolismo El Señor quiere Mujeres Que acá en su corazón Entiendan Con humildad Que Dios Así Hizo el orden Para la familia Cristo La cabeza Del varón El varón Cabeza de la mujer Entonces Ahora se apela A la nueva naturaleza Al corazón Arrepentido Para que las mujeres Respeten al marido Se sometan al marido Ya hablaremos Más largo De esa hora Le toca al varón Primero Entonces El problema es Que la violación Al orden De Dios Que Él estableció Para la familia La violación A este orden Es lo que ha provocado Que miles de familias Fracasen en la vida Hay fundamentalmente Dos razones La número uno Es Por el desconocimiento Del varón De lo que significa Ser cabeza del hogar México es un país Tradicionalmente católico Si Entonces Esa tradición Religiosa En realidad No No había mucha Capacitación A los fieles Yo no recuerdo Como joven Haber recibido Enseñanzas Sobre el noviazgo Que me prepararan Y que me enseñaran De que se trata Ser un marido Yo no me acuerdo Yo buscaba Y no Pues aquí no Ni siquiera Cuidan a los niños Es un lloradero Yo me acuerdo bien Entonces venimos De una herencia Religiosa De Padre Y hasta ahí ¿Me explico? Entonces De conocimiento De entendimiento De que Si Dios hizo La familia Bueno Debo Tengo el derecho De saber Cuál es mi función Como cabeza del hogar Entonces Como muchos de ustedes La gran mayoría Que profesaban Esa religión Pero ahora Que están en Cristo Pues llegaron Con esa ignorancia Pero ahora Pablo nos dice A nosotros los varones Pero quiero que sepáis Que Cristo Es cabeza del varón Y el varón Es cabeza de la mujer Y la En la violación A este orden Es lo que ha provocado Tantos problemas La ignorancia El desconocimiento Y la otra razón Es porque Ahora ya Nosotros como cristianos Bueno La irresponsabilidad La indiferencia La displicencia La negligencia De querer informarnos Porque ya están Las escrituras A nuestro alcance Por ejemplo Esta congregación Tiene un enfoque Marcadísimo En todo lo que es El consejo de Dios Pero Ahorita es un tiempo En el que estamos Dando un énfasis Bastante marcado En la familia Hay pláticas Para novios Preparándolo A los jóvenes Para cuando se casen Hay enseñanzas Para matrimonios Hay conferencias Para padres De adolescentes Que es una edad Dificilísima Hacemos eventos Hacemos eventos Congresos Hoy estamos Con toda una serie Que sin duda Nos va a llevar Seis meses A ver si ahora Si la agarran Algunos Porque estamos Con una preocupación Porque ya se ha infiltrado Dentro de las vidas De muchos cristianos En las iglesias Viven como si fueran Del mundo Viven mal Viven Mal No quiero ya ser más Este Descriptivo aquí Pero Esto provoca Que El hombre Por su ignorancia O irresponsabilidad La consecuencia O lo que sucede Más a menudo Es que la mujer Como que Algo hay en la mujer Como que tiene Una conciencia Como más presente De la importancia De la familia Entonces cuando ve Que el varón No toma su función Entonces Ella Intenta tomar El lugar del varón Por consecuencia Viene Más problemas Viene la desarmonía La confusión El caos En la familia Pero esto sucede No porque la mujer No sea Una Una persona Inteligente O no Porque no pueda Ese no es el problema Sino el problema Está En que se está Violando El orden De Dios Ese es el problema Un ejemplo De que la mujer Si puede Son Tantas viudas Y aquí hay Un buen número De ellas Que quedaron Viudas Quedaron Solas Y muchas De ellas Jóvenes Y ellas Sacaron adelante A sus hijos Hay algunas Aquí que hasta Carreras universitarias Les dieron a sus hijos Hay mujeres Que fueron Abandonadas Que nunca más Que nunca más se volvieron Que nunca más se volvieron Vemos las consecuencias En muchas familias Cristianas Ya ni siquiera Del mundo Entonces vemos Que la Biblia Le da un papel Al varón Que es fundamental Cuando Cuando Eva Pecó A quien le reclamó El Señor Adán Y Adán Trato de minimizar El asunto Y ser a Dios Corresponsable Y le dijo Es que la mujer Que tú me diste Si Entonces Un varón Irresponsable Como cabeza Del hogar Es como un ejército Sin su general Que va a hacer El ejército No sabe Cómo enfrentar Al enemigo No hay estrategia Militar Un hombre Irresponsable Un varón Irresponsable Como cabeza Del hogar Es como Como un equipo De fútbol Sin entrenador Como Que estrategia Deportiva Van a usar Es como una empresa Sin un gerente Es como un capitán Que abandona Su barco En la tempestad El pasado 16 de abril De este año 2014 Un accidente En Corea del Sur Se accidentó Un ferry Un barco Muy grande Cuyo capitán De nombre Lee John Sok Este capitán Actualmente Está en la cárcel ¿Saben ustedes Por qué? Porque cuando El barco Se empezó A hundir Él dejó Todo Para salvarse Dejó Todo A la deriva Más de 300 víctimas Entre desaparecidos Y muertos Ya encontrados ¿Cuántos varones Han abandonado Irresponsablemente El timón De su familia? Muchos De hecho Sin duda En medio De estos cientos De personas Que están aquí Y los que escuchan Han vivido Esta situación Ahí está No podemos negarla Tenemos que enfrentarla Pero si usted varón No es el que está Tomando la iniciativa Si usted varón Como cabeza No está dando Las pautas En la educación De sus hijos Con la disciplina Y amonestación Del señor Usted está Abandonando El barco Dicen las crónicas De ese accidente En Corea del Sur Que el capitán O sea Hubo un accidente Allí que rasgó El casco Y empezó A hacer agua Entonces Él tomó Muy malas Decisiones No sé La presión La responsabilidad Que había Sobre de él Y dijo No que no se muevan Eran puros Jovencitos Puros estudiantes Que andaban En un viaje De exploración Y Les dijo Que no se movieran Oh Que terrible Decisión tomó Porque eso fue Lo que causó Que hoy Estén muertos Y desaparecidos Pero cuando Todavía podían Salvarse Él no tomó La responsabilidad Como capitán Y lo más fácil Fue El asunto Es que lo pillaron Con un video Huyendo Está ahí En la red Ese video Donde se ve Que Pues él llama A unos Y lo van Y lo rescatan Y abandonó A todos A su suerte ¿Cuántos esposos Cuando ven Los problemas En el hogar Se tapan los ojos Para no verlos Es como Es como Este capitán De este barco Si usted No es el que Marca la dirección En la En la En las cosas Espirituales Por ejemplo Dentro de la familia Que no confía En Dios No tiene Una comunión Con Dios Si usted No marca La dirección De que La necesidad De congregarse De reunirse De dar Para la obra Del Señor De estudiar Las escrituras Hermano Usted está Abandonando El barco Si usted Sigue En esa condición Y en esa situación Se le va a hundir El barco Tarde que temprano Muchos hombres Se quejan De su mujer Dicen que es Una mandona Que no se somete Que ella hace Lo que quiere Y mil pretextos Pero yo voy a Hacerle una Pregunta Varón ¿No será Por ahí Tal vez Que usted Como cabeza Del hogar No está Cumpliendo Esa función Entonces Al no cumplirla Pues la mujer Ve que Los hijos Tienen broncas Empiezan a ver Cosas en internet Que no deberían Empiezan a juntarse Con Con otros Amiguitos Que no les convienen Y te dan La quega Y tú Ay No y ahora Que viene el mundial Ahí de plano Se les va a hundir El barco A muchos No Aunque se rían No deberían De reírse Porque de plano Abandonan todo Compran sus Tecates Su sillita Tecate Y a ver El mundial Van a dejar El trabajo La familia Ni en cuenta Pero al rato Van a estar llorando Porque Van a dejar El barco A la deriva Por cierto ¿Cómo está Su barco Actualmente? ¿Cómo navega Su barco? ¿Lleva A usted El timón Las manos En el timón Lo está dirigiendo Por aguas Quietas Donde hay Armonía? ¿Qué está O está haciendo Agua su barco? Ya empezó A entrar el agua ¿Qué sé yo? Nada más Yo le quiero Aconsejar Darle el consejo De la Biblia No abandone Su puesto Como capitán No haga Lo que el capitán Coreano Hizo Ahorita está En la cárcel Y seguramente Le van a Fincar Cadena Perpetua ¿Qué sé yo? ¿Todo por qué? Si él hubiera Estado con aplomo Sabiendo bien El protocolo En una contingencia Y la Biblia Nos da el protocolo Para enfrentar Las contingencias ¿Sí o no? Nos las dice Muy claro Yo entiendo Que hay distintas Situaciones En muchos de ustedes Yo entiendo Que tal vez Hay varones Aquí en este momento A los cuales Ya se les hundió Su barco Perdieron su familia ¿Sí? No conocían A Cristo Después Conocieron A Cristo Y ahora Tienen un nuevo Barco Entiéndase Una nueva familia Pero yo Yo les hago Una pregunta ¿Qué vas a hacer Con ese nuevo Barquito Que tienes Ahora Vas a hacer Exactamente Lo mismo Que hiciste Cuando se te hundió El otro Cuando se te hundió El Titanic ¿O qué vas a hacer? Porque Es muy fácil Decir Ay me enamoro De otra mujer De otro A mí me caso Y luego Se hacen promesas En el altar Y al mes Ya se les olvidó Todo Y rápido No Los barcos De ahora Entiéndase Familias Son barquitos De papel Que flotan Un ratito Como cuando éramos Niños ¿Se acuerdan? Que jugábamos Que corrían Los arroyitos Ahí en las banquetas Me encantaba Me encantaba a mí Y sé hacer Esos barquitos Todavía me acuerdo De papel Y los poníamos Pero no duraban Más que cinco minutos Se mojaban Y ya se hundían Se despedazaban ¿Cómo es su barco? ¿Cómo está su barco Actualmente? Entonces ¿Qué debemos hacer Los varones Cabezas de hogar? Pues debemos De tomar fuertemente El timón del barco Para guiar A nuestras familias A puerto seguro Hay que entender Varones Que ser cabeza Del hogar Y ejercer La autoridad No es a base De golpes Ni mucho menos Tampoco es Con Palabras altisonantes Palabras Ofensivas No es Asombrerazos Aquí mando yo Una vez Una niñita Me decía Pastor Pastor Ore por mi papá Dice porque Me la raya Cuando se enoja Y yo ¿Qué? Me la raya Dice Bueno Para los que no De otros países Que no entienden Me la rayó Significa que Es una ofensa Muy fuerte A su mamá Fíjate nada más A su hija Le digo Oye Y tu papá Pues él viene A la iglesia Usted me presentó Cuando De niñita Ay O sea que Ya tiene años Aquí Tu papá Y dice Si Pues aquí Presentaron A todos Mis hermanitos Que lamentable ¿No? Es preocupante Como un padre Que se dice Cristiano Se dirija A uno A sus hijos Con palabras De ese calibre O sea A mí no me Acaba en la cabeza ¿Si? Y claro Pues es el El típico ¿Verdad? Que quiere Que lo respeten Y hace Ejerce su autoridad De manera Irresponsable También Porque Usted sabe Que a los que Tienen autoridad Delegada Como los policías Como ciertas autoridades Ellos tienen un límite En su autoridad Inclusive Está tipificado Un delito Que se llama Abuso De autoridad Como el otro día Un jovencito Este Que es un joven sano No fuma ¿No? O sea Es un trabajador Este Bien Un buen muchacho Este Se encontró Allí de pasada Para su mala suerte Entre comillas Una patrulla Y le dijeron A ver Párate Saca la marihuana No Yo nada Le digo ¿Cómo no? Órale Que no sé qué No, no Escúlquenme Le quitaron su dinero Le quitaron su cartel Lo asaltaron O sea Eso se llama Abuso De autoridad Y si pones Una denuncia Y son derechos Los jefes Los destituyen Y los andan Metiendo a la cárcel Bueno varón Escúchame bien Dios nos ha dado Una autoridad Para gobernar La familia Pero no Caigamos en el abuso Son los dos extremos Por un lado Hay abuso De autoridad De la cabeza Del hogar Que es el varón Y por otro Hay una Negligencia Como la que también Vemos en las autoridades Ahí va una señora Y dice Vengo a poner una denuncia Porque violaron a mi hija Y está ahí sentadota El ministerio público Con una desesperación A ver A ver A ver Usted vio A ver A ver Tráigame 50 testigos A ver Tú dices Oye No, no, no De plano Te desespera Bueno, también También eso Es acreedor Es acreedor A una sanción Entonces nosotros No podemos estar Ni en la negligencia En la displicencia Oye viejito Es que Habla con Juanito Porque mira Juanito Empezó a ver Películas Que no debe de ver Ah, déjalo Que se haga hombre Déjalo Que se haga Hombre Fíjate nomás Así me hice yo Hombre Pero tú eres cristiano Ahora Pues sí Pero así me formé Y mírame ahora Pues sí Te veo Dice la señora Hay una historia En la Biblia Que nos enseña Mucho sobre Sobre cómo Dirigir el barco Vamos a Neemías Capítulo 4 Versículo 1 ¿Quién era Neemías? Neemías era Un hombre Que tenía temor de Dios Los varones aquí ¿Cuántos tienen temor de Dios? Ah, muy bien Tú eres un candidato A ser como Neemías Israel Había sido Invadido Las murallas En aquel tiempo Las ciudades Tenían murallas De protección Eran altas Todos los que vivían Dentro de una ciudad De aquellos tiempos Estaban protegidos Por esas murallas Los enemigos No fácilmente Entraban Pero como ellos Abandonaron a Dios Se rebelaron Contra Dios Los enemigos Los vencieron Y derribaron Las murallas De Jerusalén De la ciudad Santa De manera que Cualquier enemigo De Israel Podía entrar Como Juan Por su casa Y hacer de ellos Escarnio Y Dios Y Dios Le encomienda A Neemías La reconstrucción De los muros De Jerusalén Vamos a leer Dice el versículo Uno Cuando oyó Zambalad Que nosotros Edificábamos El muro Subraya la palabra Edificar O sea Estábamos Reconstruyendo Arreglando Todos esos muros Para levantarlos Para protegernos De los enemigos Proteger Todas las familias De Jerusalén ¿Quién fue el que oyó Que estaban edificando? Zambalad Este era un enemigo De los judíos Zambalad Tipifica Y simboliza A todos Nuestros enemigos También Simboliza Lo podemos aplicar También A los enemigos De la familia A los enemigos Del matrimonio Y cuando oyó Zambalad Que edificábamos El muro Se enojó Y se enfureció En gran manera E hizo escarnio De los judíos Y habló Delante De sus hermanos Y del ejército De Samaria Y dijo ¿Qué hacen Estos débiles judíos? ¿Se les permitirá Volver a ofrecer Sus sacrificios Acabarán en un día? ¿Resucitarán De los montones Del polvo Las piedras Que fueron quemadas? Esto Esto equivale A lo que nos sucede A nosotros Cuando nos convertimos Que éramos Descuidados Andábamos más Con los amigos Que estar con la familia Con los hijos Le dedicábamos más Más de nuestro tiempo Andar en las francachelas Y en todo ese tipo De situaciones Dejando a un lado La esposa Pero un día Conociste a Cristo Y todos esos amigos Y aún tu familia Se empiezan a burlar De ti Y algunos Hasta se enojan Porque ahora Te ven Cuidando a tu familia Pasando tiempo Con ellos Y te dicen Mandilón Es lo primero Que dicen Eres un mandilón Tu esposa Te trae aquí Pero no es verdad ¿Verdad que no varones? Lo que pasa Es que ahora Estás entendiendo Que como cabeza Del hogar Tienes una responsabilidad Delante de Dios Y que lo más Precioso que tienes En tu vida Es tu familia Tu esposa Y tus hijos Y que el barco Estaba haciendo agua Y ahora estás tapando Los hoyos Para que el agua Ya no entre Y se van a burlar De ti Eso fue lo que hicieron Con ellos Pero dice el versículo 3 Que estaba junto a él Tobías a Monita Otro enemigo El cual dijo Lo que ellos edifican Del muro de piedra Si se hubiere una zorra Lo derribará Ahí está otro Tobías simboliza Otros tantos Enemigos De Israel Otros tantos Enemigos Del matrimonio ¿Qué vemos aquí? En primer lugar Vemos que Neemías No se amedrentó No se llenó De temor Ante las adversidades O sea No soltó el timón Del barco Dijo No, ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos Más vale que diga Aquí corrió Que aquí quedó Y arréglese Cada quien Con sus uñas Yo ya me voy No Al contrario Él nos da la pauta Y principios Que nosotros Como cabeza del hogar Podemos aprender ¿Qué hizo? Él simplemente Oró Se encomendó a Dios Y confió en Dios Que le diera fuerza Sabiduría Y cómo enfrentar A los enemigos De Israel Y él oró Dice en el versículo 4 Nuestro Oye Oye Oh Dios Nuestro Y empieza a orar Con el Señor Empieza a depositar En él la confianza Para que Dios Le dé la fuerza La fortaleza La sabiduría Para enfrentar A los enemigos Que se estaban Volcando sobre ellos Que querían impedir Que ellos Construyeran Sus protecciones Y de ahí Vamos hasta El versículo 6 Dice Edificamos Pues el muro Edificamos O sea Siguieron adelante No te detengas Varón Sigue echándole ganas Yo sé que Probablemente Algunos de tus hijos Alguno O dos O los quince Que tienes Están ahora En rebeldía No lo sé Y estás ahí Y a veces Te desanimas O sea A todos nos pasa Lo mismo hermanos Pero no podemos Soltar el barco ¿Entienden? El timón del barco Tenemos que seguir Adelante Entonces dice Que edificamos Pues el muro Y toda la muralla Fue terminada Hasta la mitad De su altura O sea Buen trabajo Habían hecho ya ¿Dónde vas tú En la edificación De la protección Que como varón Como cabeza del hogar Tienes que hacer Alrededor de tu familia Cercándola ¿En qué? ¿Dónde vas? A lo mejor En el cimiento A lo mejor Vas Llevas Dos, tres ladrillos A lo mejor Ya llevas Un metro Aquí ya llevaban Tres, cuatro metros Ya se ve Que Neemías Había Puesto Mucha diligencia En eso Sabedor De que Dios Le iba a pedir Cuentas De su liderazgo En este caso De Neemías Seguimos leyendo En el versículo Y se unieron Y se unieron Como vamos a ver Más adelante Por familias Y entre todos Se animaban Si Tuvieron ánimo Para trabajar Versículo siete Pero aconteció Se encolerizaron Perfectamente un hombre Si Del Bambi Un French Pull Así Ya está bien Viejito Tiene Ya va a perder Dieciséis años Ya no oye Casi no ve Está bien Viejito El perro Y está Pues normal Delgadito Así Come ya Poquito Como los Viejitos Y este Entonces En la lista Del Del Mandado Croquetas Para el perro Yo Si apenas Hace Diez días Le compré Un costal No Lo que sucede Es que De una manera Sigilosa Un ejército Como de Veinte Ratas Y de este Tamaño Así gordota Se estaban Metiendo Por detrás Que hay un Baldillo Está una Casa Está el Baldillo Está mi Casa Está otra Casa aquí Entonces Yo dije No pero Como Entonces Comencé a ver Las heces De las Ratas Dije No Esto aquí Tengo que ver Como se meten Ah pues Un día En la noche Me aposté Por allí Y con Una luz Especial No hombre Una tras Otra Y llegaban Directito A las Croquetas Bueno ¿Quién De ustedes Permite Esos animales Inmundos Que invadan Tu casa Tome cartas En el asunto Ya llevo Diecisiete A ver si ahora Con la ley De protección A los animales No me meten A la cárcel Ya ven Que ya legislaron Aquí en Jalisco No El mata Ratas Bueno Que Dios Me ayude Pero yo Yo no voy a Permitir Que las ratas Entren a mi Casa ¿Me entiende? Son animales Inmundos No voy a Permitirlo Y en eso Estábamos Cuando dos Malvadas ratas De cuatro Patas Se metieron Adentro De la cocina Y ahí Hicieron su nido Y en las mañanas O en la tarde Yo llegaba Y decía Oye ¿Por qué muerden Las manzanas Si no se las sacaban? Y mi esposa decía No Ah es David No Es Ariadna No No ¿Cómo no? Aquí se ven Mordido el plátano Las manzanas Pues que eran Las tremendas ratas No pues tuvimos Que Pedir ayuda Especial Allí Y vinieron Los cazaratas No Un conocido Ahí rápido La sacó Entonces Ya puse Ya puse Remedio Para que las ratas Ya no se metan Pero imagínate Mi esposa Oye Hay ratas Ahí Ay Son creación De Dios Mi vida Ay las ratas Tienen su gracia Son bonitos Mira los bigotitos Y como hacen ¿Te imaginas? Nada que ver Tenemos que tapar Todos esos hoyos Si Reparar Para que los enemigos De la familia No entren Y destruyan A Nehemias Le sucedió Lo que cualquiera De nosotros Nos puede suceder Los problemas Arreciaron Porque no No solo era Zambalad y Tobías Ahora eran los árabes Los amonitas Y los de asdot Los asdoditas La rebeldía Empieza a salir En uno de los hijos Luego en otro Y luego el trabajo Empieza a escasear El negocio ya no empieza A producir Y los problemas Y los problemas Se arrecian Las adversidades De todo tipo Comienzan a asediarnos Hermano Y puede venir El desánimo En ocasiones Parece como que Dios nos abandonó Y a veces Y a veces hasta Le preguntamos Al Señor Señor ¿Dónde estás? El Señor Ahí está Pero Él no va a hacer Nada que nos corresponda A nosotros hacer ¿Oyeron eso? Absolutamente Nada va a hacer Él Que nos corresponda A nosotros Hacer Por ejemplo Si yo ofendo A mi esposa Y ella está dolida En su corazón Dios no va a pedirle Dios no va a venir A pedirle perdón A mi esposa En nombre mío Y se le aparece El Señor Mira Vicky Perdona a tu marido Es medio Cabezón del hogar Y yo nunca Va a hacer una cosa así Pero va a tratar Conmigo ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque como yo fui La que lo ofendí Yo soy el que tengo Que pedirle Disculpas a ella ¿Están entendiendo verdad? Se les nota en la cara Ni nadie Se está durmiendo Eso significa Que el tema Está Interesante Ahora ¿Qué hizo Neemías Ante todo esto? ¿Abandonó el barco Y lo dejó a la deriva? La respuesta Es un rotundo No, no No se ve Que hizo eso Neemías Nos vuelve A dar la pauta Y nos enseña Que debemos hacer Dice el versículo 9 Neemías 4 9 Entonces oramos A nuestro Dios Otra vez Oramos a nuestro Dios Y por causa De ellos Pusimos guarda Contra ellos De día Y de noche Ah Dijo Neemías No En la noche Como las ratas En la casa Del pastor Chuy Se están metiendo Ellos están dormidos Se descuidan No, no, no Ahora mientras levantamos Vamos a poner guardias Neemías 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 provocó Que todos estuvieran Atentos Velando Y confiando En Dios Miren Como seres humanos Ahí está una familia El esposo La esposa Los hijos Bueno El esposo No es infalible ¿Verdad que no? El padre de familia No hay nadie Todos fallamos Nos equivocamos La esposa también Se falla Se equivoca También los hijos Pero entonces ¿Cómo enfrentar Todos esos errores? ¿Cómo enfrentarlos? La Biblia dice Que cada uno De nosotros Puede aportar Para la armonía Es decir Cuando Yo estoy débil Como esposo Como padre de familia A veces me puedo desanimar Y ahí es donde Entra la esposa Como ayuda idónea No, mira mi amor Vamos a orar Para que Pedirle a Dios Esto Ánimo Mira Tú eres un hombre de Dios Y te levanta el ánimo La Biblia dice Que dos son mejores que uno ¿Cierto? Entonces ella Inclusive me puede decir No, mira Toma cartas en este asunto No lo descuides Y en cierta manera Hacer un llamado de atención Pero a veces A ella le puede suceder Y es cuando aparece En este caso El varón Porque dos son mejores que uno Pero a veces Fíjate Por regla general Los padres Somos los que a los hijos Les Los instruimos Los dirigimos Les estamos marcando El paso Los traemos cortitos Etcétera Pero escúchenme bien Cuando los hijos Van creciendo Y van madurando Ellos ya pueden Empezar a aportar Para la armonía Del hogar Y cuando el papá Y cuando el papá La mamá Nos podamos equivocar Eventualmente Que lo hacemos Ellos pueden Darnos aún Una exhortación A mí mi hijo Me ha dado Mis exhortaciones Y por ahí Y por ahí Y por ahí está David Mi hijo Oye papá ¿Sabes qué? Mira papá Y me ha dicho Con certeza Y con respeto Y yo tengo que reconocer Pero fíjense Qué bendición O sea yo no lo veo Como algo que Ay agrede mi autoridad Yo aquí mando Y no, no, no Créeme lo que no Porque muchas cosas Algunas cosas Que me ha dicho A mí en lo personal Tiene razón Cuando David Mi hijo Estaba más Jovencito Un día me dijo Papá Él dice Que no se acuerda Que me dijo esto Porque una vez Se lo recordé Le dije Fíjate cuando tendrías Unos ocho años Un día me dijiste Papá Dice mira Tú eres Tú eres Tres cosas para mí Dice mira Eres Eres mi papá Eres mi pastor Y eres mi amigo Le dije Oye ese está bueno Hasta por un mensaje El papá O sea en el caso De los pastores Pastor Padre Y amigo Dice entonces mira Hay veces en que tú Tienes que Vas a tratar conmigo Como el pastor A veces como el padre Y a veces como amigo Pero yo te quiero decir Algo ahorita Dice Pero como amigos De cuates Dice porque Le digo bueno No me faltes al respeto Porque soy tu papá Y soy el pastor Y soy el pastor No, no dice como amigos Y nunca se me olvida Porque él me dijo Te voy a decir algo Hay algo Que no está bien Y lo que No les voy a decir Lo que No tiene caso Serán imprecisiones Pues eran Faltas de atención En algunas cosas Y lo que él me dijo Tenía razón Bueno Ahora ya están Aportando Para la armonía Del hogar Esa es una bendición Hermanos O no Bueno Pero esto no se No se da De la noche A la mañana Es una labor ¿Entienden? El problema es Cuando nosotros De plano Abandonamos Entonces Allí se complica El asunto Pero si nosotros Estamos en la conciencia Y confiamos Que nuestro Dios No nos va a dejar Vamos a estar atentos Como enemías Y fíjate No lo busquen Pero Pablo Di una instrucción Acerca de estar alertas Y dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por los demás Esto está en Efesios 6.18 Entonces yo oro Por mis hijos Oro por mi esposa Cuando yo salgo Le digo Señor ahí te encargo Mi familia Dale Sabiduría A mi esposa Este Mis hijos Dominio Etcétera ¿No? Y generalmente Dios hermanos Cuando nosotros Confiamos Él obra Seguimos en Enemías 4.10 Después Fíjate Pues si ponen Guardias Y todo Pero mira Lo que viene A continuación Y dijo Judá O el representante De toda la Tribu de Judá Dice Las fuerzas De los acarreadores Se han debilitado Y el escombro Es mucho Había mucho Trabajo Díganme Si no hay mucho Trabajo en la familia Es increíble Ese nunca se acaba Dice Y no podemos Ya edificar El muro Y nuestros Enemigos Dijeron No sepan Ni vean Hasta que Entremos En medio De ellos Y los matemos Y hagamos Cesar La obra Fíjate Fíjate Lo que dijeron Los enemigos Y así son Los enemigos De la familia Se meten Como las ratas Por atrás De manera Sigilosa Y es así Como Como se empiezan A descuidar Muchas cosas Y ya está Las películas Indecentes Que está Viéndolos El marido Están Los hijos Y ya Ya entraron Ahí ya están Y no se han dado cuenta Llega un momento En que eso Se corrompe Más Y más Y más Y más Y aquel barco Se hunde Y así Fue la estrategia De estos De estos malos De estos enemigos Que no sepan Ni vean Hasta que Entremos En medio de ellos Y los matemos Y hagamos Cesar la obra Y eso es lo que Satanás quiere Destruir Nuestra familia Nuestros hogares Se lo vamos A permitir Ya Dios Nos dio Las armas De nuestra milicia Que no son carnales Sino son armas Poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas De argumentos De gente mala Del mismo Satanás Y ahí está Su palabra Dice el versículo 12 Pero sucedió Que cuando venían Los judíos Que habitaban Entre ellos Nos decían Hasta diez veces De todos los lugares De donde volviéreis Ellos caerán Sobre vosotros O sea Tratando de minar La fuerza El ánimo Y a veces Fíjense Nosotros mismos En la familia Podemos hacer Ese papel nocivo Que hace el enemigo De decir No De plano Mujer No sirves Para nada No Olvídate De plano Mira por tu culpa Están así las cosas Y empezar En lugar de Confabularse En el buen sentido Para hacerlo bueno Y tapar los portillos No Empieza el ataque Uno con otro Y luego Él ya se enoja Y se quita el zapato Pero ella agarra Una cacerola De este tamaño Y se tapa Y luego Se lo surte a él Y Bueno Lo que ustedes ya saben Que pasa Bueno Donde suceda En casi Ningún hogar Verdad que no Y que dice aquí Mira lo que dice En el versículo 13 Entonces Por las partes Bajas del lugar O sea de la ciudad Las partes bajas Donde era fácil Que se escondieran Los enemigos Detrás del muro Porque se esconden Detrás del muro Dice Y en los sitios Abiertos Que hizo Neemías Puse al pueblo Como Por familias Por qué Por familias Hermanos Alguien me quiere Responder Fue una ocurrencia De él Por qué Puso Guardias Por familias Neemías Es un líder Ejemplar Que logró Mantener A las familias Que formaban El pueblo de Israel De ese tiempo En una unidad Iglesia Familias Sólidas Familias Edificadas En el Señor Forman Iglesias Sólidas Sí o no Como consecuencia Países Sólidos ¿Saben por qué El mundo Se está Desquebrajando A pedazos? Porque la familia Se está Desquebrajando A pedazos Hoy Hoy Los gobiernos Legislan Que se pueden Casar Mujer Con mujer Hombre Con hombre Ya Legislaron Que los animalitos Tienen derecho A la vida Un perro No lo puedes Echar Gasolina Y prenderle Pero a la vez En su hipocresía E ignorancia Legislan Que las mamás Pueden matar al bebé Cuando quieran ¿Quién Les entiende Estos tipos? ¿Vale más Un perro Que un bebé? A mí me gustaría Que me contestaran Los legisladores Están en la oscuridad Están en las tinieblas Pero nosotros No estamos En las tinieblas Para que aquel día Nos agarre Desprevenidos Tenemos la luz Del evangelio ¿Sí o no? Podemos meter Y tener Nuestra vida En orden Nuestra familia En orden Tus finanzas En orden El hogar En orden Tus cosas En orden Tu negocio En orden 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 ¿Quién pone Orden? Esa palabra Ni se escucha Ya Es un desorden Ya todo Pero Dios Quiere que volvamos Al orden Que Él estableció Y miren Dice que puso Al pueblo Por familias Con sus espadas Con sus lanzas Y con sus arcos Versículo 14 Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Fíjate a los nobles Significa a los A los principales Los que tenían autoridad Para gobernar Autoridad delegada Y a los oficiales A los que Tenían el pueblo En la dirección De la construcción Gente con autoridad Les dije a los nobles A los oficiales Y al resto Del pueblo O sea A todos ¿Qué les dijo? No temáis Delante de ellos ¿De quién? De los enemigos Nosotros hemos tomado Una decisión De hace mucho tiempo Desde siempre De enseñarles La palabra de Dios Enseñar todo El consejo De Dios ¿Por qué? Porque esa es Esa es la responsabilidad Que como pastores Dios nos ha encomendado Que les enseñemos A ustedes Los caminos de Dios Pero una vez Que nosotros Les enseñamos A ustedes Ustedes ya son Ustedes ya son Responsables Lo que ustedes Hagan Y como vivan Ya es responsabilidad De ustedes Si ustedes Deciden obedecer Como Dios le dijo Al pueblo En los tiempos De Moisés Mira he puesto Delante de ti La vida Y la muerte Y Dios les dice Escoge la vida Para que vivas Pero a pesar Del consejo De Dios Que les decía Escojan la vida Para que vivan Muchos decidían Escoger la muerte No hace mucho Me enteré De unas Unas personas De un matrimonio Que se abandonaron Se dejaron Entonces Oye ¿Qué pasó? No, no Pues ya no lo aguanto Ya no lo aguanto Y que no sé Que bla 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 Entonces yo les dije Oigan ¿Y dónde está La promesa Que hicieron En el altar? ¿Dónde están? Que no dijeron Que en la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Que no dijeron Que en la tempestad Y en la calma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Ya hasta la palabra De compromiso Que hacemos La pisoteamos Por cualquier cosa Y soltamos El timón Del barco Y este deriva Y al rato Se pelean Por los hijos Y el niño ¿Con quién me voy? ¿Con melón o sandía? ¿Con quién me voy? Y empieza la confusión Y empieza a crecer El niño Y dice No yo nunca me voy a casar O si es niña Yo nunca me voy a casar Y luego dice Todos los hombres Son iguales Y ya incluyeron a todos Hasta tus hijos Que están creciendo Como infieles Inconstantes Y eso es mentira ¿Sí o no? Pero hay tanto dolor Y tanta frustración Que se comienza a juzgar De una manera general Y eso no está correcto Entonces Neemías Comienza a alentarlos Y los dirige Hacia Dios Todo varón Tiene que guiar A su familia Hacia Dios Lo mismo que un pastor Tiene que guiar A las ovejas Hacia Dios No hacia uno mismo Porque Dios Es el todo Y en todos Y les dice No teman Delante de ellos Estoy en el versículo 14 Acuérdense del Señor Grande y temible O sea Es una referencia A lo que Dios Había hecho con Moisés Y todas las historias Que narra el Antiguo Testamento Acuérdense del Señor Y luego les da Les da un consejo Aquí está en el versículo 14 Y dice Pelead por vuestros hermanos Pelead por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas ¿Qué tenemos que hacer varones? Pelear Todos los días No podemos soltar El timón del barco No podemos ser Cobardes Ni responsables No Dice el versículo 15 Y cuando oyeron Nuestros enemigos Que lo habíamos Entendido Y que Dios Había desbaratado El consejo De ellos Nos volvimos Todos al muro Cada uno A su tarea ¿Ven? El hombre Siguió Neemías Como líder De esta tarea Siguió en su tarea Los oficiales Los nobles Las mujeres Los jóvenes Los niños Todos cada uno A su tarea Y que tremendo es Cuando En una familia El hombre Está en sus tareas La mujer En sus tareas Los hijos En las suyas Hermanos La familia Crece La familia Madura Problemas Siempre habrá Pero también Hay una sabiduría De Dios Para enfrentar Ese problema Y Neemías Confió en Dios Enseñó A su pueblo A confiar en Él Para que el desánimo No les ganara Y lograron Terminar los muros Sabes que Cuando terminaron Las murallas De Jerusalén Si ustedes Leen más abajo En los siguientes Capítulos Dice que hicieron Una fiesta De alabanza Tan tremenda Que Que hizo Dos coros Neemías Amuna Unas Unas Reuniones De alabanza Eran Un coro De dos mil Por un lado Y otro De dos mil Por otro lado Que se Que iban arriba Cantando Con instrumentos Y Cantándole Al Señor Porque habían Terminado Las murallas Y los coros Se encontraban Dice Aquello fue Una fiesta Tremenda Y el enemigo Ya no supo Por donde Porque Dios Estaba con ellos Y Dios Está con Todos Con todos Aquellos Que si ponen Su mano En el arado Entiendas En el timón Siguen adelante Y no se echan Para atrás Así es que Varones Hay muchísimo Más Esto nada más Es Digamos Como Para entender El principio Que como Cabezas Del hogar Necesitamos Hacer Porque Tenemos Que ser Ejemplo Si Repito Nos vamos A equivocar Vamos A fallar Pero también Hay un Dios Que nos Perdona Y que Renueva Nuestras Fuerzas Si o no Y podemos Seguir adelante Y luego Cuando empieces A ver A tus hijos Que ya forman Una familia Y empiezas A ver Que Que No fue en vano Todo lo que Tú Les sembraste Y los cuidaste En fin Hermanos Que vamos A hacer Vamos A tomar El timón Con las dos Manos Y seguir adelante Amén Varones Y bueno En siguientes Sesiones Pues se nos Hablará Más Sobre Nuestra Responsabilidad Como varón Y también A las mujeres Ayer En el servicio De ayer De ayer Sábado En la tarde Las señoras Todas me saludaban Bien contentas Ay pues Estaban bien contentas Y los hermanos Así Todo el bigote Caído Y todo Iban así Un poco Apaleados Dijo Ay hermanos Nos apaleó Pero Pero si es cierto Dice Le voy a echar Ganas Cuantos Le van a echar Ganas No huyan Pongan Sus manos En el arado Y mujeres Y abájenle A la acusación También Hoy ya tendremos Tiempo de hablarles También a ustedes Animan A sus esposos Si los ven Así Todos Este Negligentes Y medios Como decimos Acá en México Medios Pazguatos Tengan misericordia Y sean sabias Y alienten El corazón De su marido Oremos Señor te damos Gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque Podemos entender Que el orden Tuyo Es un orden Sabio Prudente Es un orden Señor cuidar Simplemente De la familia Que tu nos has Encomendado Es una tarea Continua De todos Los días No es nada Fácil A veces Las fuerzas De nosotros Los hombres Si Decaen Por ver Tantos Enemigos Pero esto No significa Que nos vamos A ir Al otro Extremo Porque los Extremos Son malos Ni un Autoritarismo Ni una Negligencia Por el En el otro Extremo Sino todo En equilibrio Tomando El timón Del barco Dirigiéndolo En aguas Quietas Rumbo a Puerto Seguro Padre Te pedimos En esta ocasión Especialmente Por los Varones Por los Jóvenes Que formarán Un hogar Para que Sepan En el caso De los Jóvenes De la Responsabilidad Que ellos Están Teniendo Al decidir Formar Una familia Los que ya La hemos Formado Señor Sigue dándonos Sabiduría Poder decir Como en el Pasado Decían los Hombres de Dios Hasta aquí Nos ayudó El Señor Poder decir Ya llevamos Diez Años De Casados Hasta aquí Nos ayudó El Señor Llevamos Quince Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Llevamos Cuarenta Hasta aquí Nos ayudó El Señor Y rendir Buenas cuentas En aquel día Señor Oramos también Por aquellos Que Que la La tristeza Puede Embargarles Porque Su barca Se hundió Ya perdieron La familia Están Desconsolados Pero Tú también Señor Das perdón Y consuelo Y Nos da la oportunidad De reconstruir Así como Neemías Y empezar A tapar Todas esas Grietas Todos esos Portillos Esos Hoyos Por donde El enemigo Se nos metió Y empezamos A Redificar Las murallas De nuestra vida De la familia Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor Por el buen Espíritu Que has puesto En nosotros Tu Espíritu Santo Y tu palabra Señor Que sea Nuestro Material De construcción Tu palabra Señor En el nombre De Jesucristo Trae consuelo Señor A algunos Varones Que sin duda La tristeza Los embarga Porque fracasaron Traeles Consuelo Señor También Y dales Una nueva Oportunidad Para edificar Una familia Sólida Señor Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Que Dios Les bendiga Hermanos Amén Amén Gracias Líder